Una camioneta gris con placas de California Patralla bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carreras y sus rines muy cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco así ellos lo habían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con seis kilos de la fina que en la gris fueron clavados De regreso en Sinaloa Pedro le diste a la Inés Presiento que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Hazlos desaparecer En Sonora nos rodearon Diez carros de federales Le diste la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Por costinas les gritaban Y arribados avionetas Nos tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja Acabó con la Hochul ¿Por qué? Arriba